Hola, soy Jorge Pinza, entrenador personal, biomecánico, especialista en técnicas de activación muscular. Profesionalmente me dedico enteramente a lo que es MAT, a lo que es la activación muscular y aparte de mi día a día, soy formador de MAT en España, junto a Pedro López y somos los que llevamos toda la formación de MAT en España. ¿Cómo conociste MAT? Hace unos 10 años, ya siendo parte de Resistant Institute, empresa de formación en biomecánica, mi profesor, Lucas Leal, o compañero de equipo Lucas Leal, ya trabajaba, conocía a Tom Purvis y por medio de Tom Purvis conocía a Greg Roskopf en Denver. Entonces él me hizo un poco saber o su inquietud sobre esta técnica, que era un poco diferente al proceso que nosotros llevábamos como biomecánicos o algo que podía sumar en nuestro trabajo del día a día como biomecánicos. Entonces nos interesamos en él y empezamos a viajar a Estados Unidos y a meternos en el mundo de un poco de MAT, de la activación y desde ahí pues ha estado, ya son 10 años trabajando como activador y estudiando y dándolo todo por allí. ¿Qué fue lo que te decidió a estudiar MAT? Realmente lo que me decidió a estudiar MAT fue ese cambio de proceso dentro de nuestro día a día, ya que en la biomecánica, en el entrenamiento, en la terapia, pocas veces, o por lo menos yo no lo había escuchado desde esa perspectiva, poco se nos hablaba un poco de los mecanismos de protección que tiene el cuerpo humano y cómo responde al estímulo. Entonces, sobre todo ese cambio respecto a olvidarnos un poco de lo que son los síntomas del dolor, de las tensiones musculares y poder ver que había otra opción que nos daba la opción de poder chequear la debilidad del músculo y poder hacer más fuerte y más estable a las personas, a nuestros clientes, a nuestros alumnos, fue un cambio increíble. Entonces, esto fue un poco como una nueva visión, una panacea, algo que tenía que seguir en mi día a día. ¿En qué ha cambiado MAT tu vida laboral? MAT, sobre todo, ha cambiado mi vida laboral en el proceso, en la manera de entender cómo funciona el cuerpo humano y cómo poder aplicar o cómo utilizar las diferentes fuerzas que utilizamos en el día a día o diferentes herramientas que utilizamos en el día a día para mejorar la salud de nuestros alumnos. Realmente el cambio ha sido increíble. ¿Recomendarías MAT a otros profesionales? Creo que MAT es una de las cosas que hoy en día recomendaría con los ojos cerrados a cualquier profesional que se dedique a mejorar la salud de la gente. Es una herramienta increíble que nos ayuda a chequear, que nos ayuda a evaluar y a corregir los desequilibrios musculares que hoy en día, si algo tiene esta sociedad, es esto. Es que la salud de la gente es muy precaria y si tenemos una herramienta que nos puede hacer ver o que nos puede hacer chequear específicamente cada articulación o a grosso modo la salud de las personas y poder corregirla, esta es más, o sea, que se animen todos porque realmente merece la pena. Vale, ahora te voy a hacer las de abajo, ¿vale? Vale. Bueno, pues fuera del trabajo soy una persona, bueno, normal, como todas las demás, padre de familia, tengo dos hijos, mujer, me lleva mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, todo el poco tiempo que tengo lo dedico a ellos. También hago un poquito de deporte, intento hacer deporte que es una de las pasiones de mi vida, pero bueno, en su día decidí que Matt y mi familia eran la prioridad, entonces trato de ser el mejor padre, marido posible, si puedo quedar con mis amigos, fenomenal, hacer un poquito de deporte que es lo que me gusta y dedicar todo lo demás a Matt y al estudio y al trabajo. ¿Algo divertido sobre ti? Bueno, quizá, no sé si divertido, diferente quizá, bueno, la marquetería siempre ha sido una de las mis pasiones desde muy pequeñito, ¿no? Entonces, claro, también una de las razones por las que yo escogí Matt fue que había mucho de mecánica y había que saber, bueno, conocer músculos, sus acciones, cómo hacer todo eso, me recordó mucho a lo que era la marquetería y entonces me suelo escapar de mis amigos, incluso a veces de mi familia para poder coger mis taladros, mis esqueletos, mis gomas para poder hacer sistemas de palancas, poder reconocer, conocer, montar, vamos a decir, mis instrumentos, mis herramientas de cara a poder enseñar tanto a mis alumnos como a mis clientes cómo funciona el grupo humano, entonces me suelo escapar para hacer estas cosas, me encanta. ¿Cuál es tu estilo de enseñanza como profesor? Mi estilo de enseñanza quizá en relación a eso que he comentado anteriormente que me gusta mucho todo lo, la marquetería, ¿no? Todo lo que es, bueno, marquetería, biomecánica, lo visual, ¿no? A mí me gusta mucho que ellos que lo palpen, que lo caten, que lo vean, entonces yo trato de darles muchos ejemplos de que ellos vivan lo que están haciendo y que sea muy práctico, ¿no? Entonces intento pues que cada curso prepararlo y preparar todas mis herramientas y todos mis esqueletos, sistemas de palancas diferentes para que ellos mediante la práctica lo integren mucho mejor y sea más ameno, que para mí por lo menos es algo que me sirvió de mucho. ¿Algún consejo para futuros estudiantes? Futuros estudiantes, creo que lo más importante de esto es darlo todo por lo que hacemos, ¿no? Entonces, mate es algo muy especial, es muy específico, requiere muchas horas, sobre todo mucha práctica, entonces para la práctica hay que darlo todo, ¿no? Todo momento es una buena excusa para poder practicar, entrenar, tratar de mejorar nuestras nuestras herramientas, nuestra sensibilidad de cara a cómo poder mejorar o cómo poder hacer mejor los test, cómo poder visualizar mejor lo que estamos haciendo, cómo poder enseñar a la gente qué es lo que realmente hay detrás de más, entonces que se apliquen al máximo, que practiquen todo lo posible y que todo es poco en relación a ser cada día un poquito mejores.